hola hola inversionista como estás el día de hoy como todos los días análisis de mercado y el día de hoy vamos a hablar de otra empresa del grupo gloria casa grande así que vamos con el análisis muy bien el canal de youtube ya hemos hablado de dos empresas del grupo gloria leche gloria y cartabio el día de hoy le toca a casa grande vamos a analizar el sector los números y por supuesto también vamos a ver los gráficos en la página de la bolsa de valores de lima vas a encontrar la descripción de la empresa cultivo transformación industrialización de caña de azúcar productos azúcares alcoholes melaza bagazo y etanol si has visto el vídeo de cartabio te vas a dar cuenta que casa grande tiene la misma descripción muy parecida descripción que muy parecida así que te invito a ver si no has visto el vídeo te lo invito a ver acá te lo voy a dejar para que vayan a ver la descripción de cartabio y comparen la descripción de casa grande así que bueno esa empresa del grupo gloria como lo acabo de decir acá lo tienes mira agro industria casa grande y cartabio agro industria ok evalúa si el sector te agrada si crees que es un sector que tiene proyecciones de crecimiento muy importante que evalúes el sector cuando vayas a invertir así que ya hablé del sector en cartabio así que puedes irlo a ver también y hagas una comparativa entre las dos empresas cartabio y casa grande precio por acción 3.81 soles por acción 3.81 soles por acción el 36 este mes va a pagar dividendos esta empresa ok 0.62 0.62 91 de dividendos por cada acción que tengas información financiera bueno como ya sabes en el curso taller de bolsa de valores vas a encontrar la descripción pero la información financiera de la empresa ya detallada pero voy a mostrar mira te la voy a mostrar para que lo tengas cartabio no pero casagrande eso era cartabio grande acá lo tengo y listo ya tenemos en la liquidez 1.5 muy buena liquidez muy buena liquidez para cartabio el ratio de deuda muy bajo perdón para casagrande muy bajo ok mira puedes hacer el comparativo mira casagrande y después te vas a cartabio para hacer el comparativo mira ok haces el comparativo y cuál te conviene más lo he hablado en el vídeo de youtube el día de ayer ante ayer creo que hice cartabio así que mira ya tienes ahí y el comparativo liquidez 1.5 muy buena liquidez radio de deuda 0.31 muy buen radio ok muy buen radio muy bajo ok y rentabilidad 179 para este primer trimestre del 2021 valor intrínseco 6.25 eso quiere decir que hay una muy buena proyección todavía de crecimiento para cartabio ok en el precio por acción recuerda importante también evaluar evaluar pues la proyección no como lo vemos eso lo vemos pues claro en el análisis técnico no eso lo vemos en el análisis técnico entonces mira ya tiene la herramienta en el curso taller de bolsa de valores que te va a permitir ver cuál es la proyección ok de acuerdo a números vamos a ver la liquidez cuando acabas de ver la liquidez el endeudamiento y por supuesto la rentabilidad de este primer trimestre todo actualizado si tú quieres tener este archivo y otros archivos como el archivo de comisiones e impuestos mira que hacer archivo de comisiones e impuestos y acá tengo casa grande estaba haciendo comparativos yo también ahí de las acciones 3.81 a 5 mira sólo me estoy proyectando 5 sería una rentabilidad del 27 por ciento ya tienes todas esas herramientas en el curso taller de bolsa de valores vas a tener más de 100 vídeos donde vas a aprender análisis técnico análisis fundamental vas a tener un portafolio de inversiones clases en vivo y asesoría personalizada ya sabes si quieres llevar este curso taller llevar tus inversiones al siguiente nivel aquí en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo y lleves este curso taller ok así que mira 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 dónde está casa grande ahora mira la proyección si es que el precio sigue movimiento hacia la baja podría llegar a 2 95 ok y si se mantienen este punto en esta zona hay una muy buena proyección a los 4 72 ok y por qué no a los precios de 5 ok así que ahí tienes la proyección o bueno obviamente la producción es a los 650 que fue el máximo ok pero la verdad yo prefiero ser un poco más conservador y esperar precios de 478 5 soles para cartabio que ahí mira tienen la proyección y eso significa un 27 por ciento mira un 27 por ciento que no está nada mal ok no está nada mal para el impulso que podría ser alcista hay que hacer el seguimiento el precio también podría caer recuerda tienes que evaluar el riesgo cuando vayas a invertir muy importante cuál sería el riesgo de entrar en esta operativa si el precio sigue cayendo hay que ver la proyección aunque hay que ver mucho la proyección de la acción y cuál es el movimiento que tiene bueno eso ya lo vas a aprender en el curso taller de bolsa de valores fue el vídeo muy corto pero preciso ok importante también que lo evalúes con cartabio listo muy bien si te gustó el vídeo pues dale me gusta no te olvides compártelo compártelo con algún amigo con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo vídeo cuídate chau chau